Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Permítanme en primer lugar dar la bienvenida a la tribuna de invitados, a los miembros de la sociedad civil cubana que sufren día a día la represión de la tiranía comunista. Gracias. Permítanme también hacer mención a una diputada de nuestro grupo, nacida en La Habana, cubana, Janet Novo, que también sabe bien lo que es la tiranía comunista. Quería agradecer a Más Madrid y a Vox porque han trabajado sobre esta propuesta no de ley, han presentado enmiendas. Vamos a aceptar las enmiendas primera, segunda y tercera del grupo parlamentario Vox. Señora Monasterio, yo sé que usted, como yo, que ustedes, como nosotros, lo que queremos es la libertad en Cuba. Por eso le tengo que pedir que vote a favor de esta iniciativa. Señorías, el pasado verano miles de cubanos salieron a las calles para reclamar democracia y acabar con la tiranía que lleva sojuzgando a nuestro pueblo hermano desde 1959, año en que el infame Fidel Castro y el homófobo Che Guevara, el de los campos de reeducación para homosexuales, bajo el lema El Trabajo o Sara Hombres, se hicieron con el poder. La respuesta del régimen de Díaz-Canel, cuál fue la represión del pueblo, detenciones, desapariciones, heridos e incluso asesinados de un tiro por la espalda. No pocos de estos presos políticos, porque en Cuba sí hay presos políticos, fueron multados o enjuiciados mediante procesos sumarios sin la más mínima garantía procesal. Vamos, lo típico de una dictadura. ¿Y qué hizo nuestra izquierda? Lo habitual, se puso de perfil, como hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien evitó referirse a Cuba como lo que es, una sanguinaria dictadura. Señorías, después del verano, el Grupo Archipiélago convocó una marcha cívica por el cambio, una protesta pacífica que fue comunicada al amparo de la Constitución socialista y que Díaz-Canel declaró como ilegal y dijo que era desestabilizadora. Sí, desestabilizadora de la oligarquía criminal y corrupta asentada en Cuba desde hace décadas. Por supuesto, se produjeron citaciones policiales, actos de repudio, arrestos arbitrarios, amenazas, despidos laborales o retirada de credenciales a periodistas de la agencia EFE. Señorías, es imperativo que los presos políticos vean restituidos todos sus derechos y que sean reconocidos como lo que son, víctimas de una repugnante dictadura que tiene sumida al 70% de la población en la pobreza. Señorías de la izquierda, reconozcanlo, el proyecto comunista de Cuba ha fracasado, como sucede siempre con todo proyecto socialista allí donde se aplica. Y es que el socialismo real, como va contra la naturaleza humana, está abocado al fracaso. El gran problema es el reguero de sangre que deja siempre indefectiblemente a su paso. Y no nos vengan contando, porque ya lo veo venir, que es que lo de Cuba no es el verdadero comunismo. Por supuesto que lo es. Lo de Cuba es el socialismo real y por eso hay hambre, miseria y crimen. No puede ser que quienes creemos en la libertad, que las sociedades libres miren hacia otra parte, como no puede ser esa especie de fascinación que la izquierda siente hacia la dictadura cubana. Esos partidos de izquierdas que se hacen cómplices del totalitarismo a través de entidades como CELAC, el fintang de la expansión del liberticidio en Hispanoamérica. Señorías, escuchen atentamente. El Grupo Popular condena el franquismo, la Italia fascista de Mussolini, el régimen nacional socialista de Hitler, el comunismo criminal de Lenin y Stalin, la dictadura de Pinochet, los regímenes autoritarios como el de Ortega en Nicaragua o el de Nicolás Maduro en Venezuela y, por supuesto, la tiranía cubana. Hagan ustedes lo mismo y no pongan excusas de mal pagador. Porque, señorías, en esto de la libertad no hay término medio. O se está con ella, o se está contra ella. Con la libertad estuvieron o están gentes como Raúl Rivero, el Coco Fariñas, Osvaldo Payá o Junior García, a quien quiero dar la bienvenida en esta tierra de libertad que es Madrid. Enfrente, los liberticidas, los ingenieros sociales que prometen un hombre nuevo, una sociedad nueva y, sin embargo, sumen a las sociedades en la pobreza. Por eso les quiero pedir, señorías, muy seriamente que se unan a nosotros, que soliciten al Gobierno de España que abra las embajadas a los cubanos represaliados por ese régimen de Díaz-Canel, que condenen el crimen, que reconozcan que Cuba es una dictadura. Señores de Podemos, ya sé que ustedes no lo van a hacer. Y que defiendan la inmediata puesta en libertad de esos centenares de presos políticos cubanos. Señorías, digan con nosotros ¡Viva Cuba Libre! ¡Patria y vida! Gracias, señora. Gracias.